Si quieres ganar toda esta experiencia y subir muy rápido al nivel 200 en esta temporada. Tienes 3 segundos para darle like y suscribirte si quieres que tu cuenta esté llena de pavos el día de mañana. Este es el código de la isla, no olviden ponerlo en privado. Pondremos el código babito. Pulsaremos el botón de esta esquina. Ahora pulsaremos este botón. Regresaremos y haremos 7 pisos en esta zona. Pulsaremos el botón de esta esquina. Esperaremos a que el contador termine. Pulsaremos estos botones varias veces. Por último iremos a esta sala y nos quedaremos a FK. Joder tío otra vez. No olviden apoyar a su compabado usando el código babito en la tienda de Fortnite. Joder que pesado este gilipolle hace una vez que me diga que le haga todo su bi... Tranquilízate Kativipi. Si realizan alguna compra con mi código de creador pueden mandármela a mis redes sociales y aparecer aquí. Le mando un saludazo a mis últimos seguidores. Si quieres aparecer aquí no olvides seguirme.